Continuamos con más información. Se suele pensar que las personas con alguna condición de discapacidad cognitiva no pueden hacer parte de los procesos de aprendizaje, nada más alejado de la realidad. Con dedicación y esfuerzo, estas personas pueden obtener importantes logros. Información de salud en Sonson TV Noticias. Sección patrocinada por el Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Famila. El Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-FamilyLab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Los padres, familiares y docentes son fundamentales en que los niños y niñas ingresen y hagan parte de los procesos formativos con normalidad y tranquilidad. Algo muy importante que debemos de comprender antes de empezar a trabajar con un niño o una niña en condición de discapacidad cognitiva es primero asimilarnos el rol como personas, como padres, como familiares y algo importante es primero como reconciliarnos con nosotros mismos de no sentirnos mal por tener un familiar o un hijo con este tipo de condiciones. Yo pienso que ese es el punto de partida porque si yo no me he reconciliado como persona con esta situación no puedo impartirle una buena educación o tener buenas prácticas o estrategias de educación con nuestros hijos o hijas o nuestros familiares. Pienso yo que ese es uno de los principales pilares que debemos de tener. Ya luego cuando interiorizamos esto hay otros pilares como importantes que debemos de tener. Uno de ellos es reforzar la autoestima. ¿Reforzar la autoestima en cuanto a qué? En cuanto a las palabras que empezamos a utilizar con ellos. Va a sonar muy feo lo que voy a decir pero son las palabras que utilizamos comúnmente el mongolito, el especial, el bobito. Entonces en cierta manera lo que hacemos es que no le permitimos a él que realice las acciones que otras personas necesitan. Recurrir a las herramientas pedagógicas es elemental para que el proceso de asimilación del aprendizaje sea más exitoso. Nuestros niños en esta condición son demasiado visuales y sensoriales. Entonces eso es algo muy importante que debemos de tener con ellos. Hay algo esencial y es que establezca unas agendas diarias con ellos de las actividades que tenemos que realizar, que ellos también las tengan. Por ejemplo, debemos de cepillarnos al desayuno, al almuerzo y la comida. Debemos de atender nuestra cama. Vamos a tener un tiempo de lectura. Vamos a tener un tiempo de jugar. Pero que ellos lo vean como una especie de tablerito, donde ellos lo puedan ver para que ellos sepan qué acciones estamos realizando y qué acciones nos faltan, por ejemplo, por realizar. Yo a él le puedo enseñar colores, le puedo enseñar números, le puedo enseñar todo tipo de conocimiento que cualquier otro niño puede aprender. Simplemente es la estrategia que utilizamos con ellos. El arte es transformadora y para mí el arte es la mejor estrategia que podemos implementar con ellos. A través de la pintura, a través del canto, la música, muchísimas estrategias que podemos utilizar con ellos que nos pueden ayudar en este tema. Evitar menospreciar las capacidades del niño o la niña ayuda a fortalecer el autoestima y favorece las capacidades de aprendizaje y receptividad de las diferentes actividades.